La verdad que sí, este año tenemos nivel inicial, hay salita de 4 y 5, la población en aquella parte creció, a pesar de que por ahí hay gente que ya no habita en el campo, hay casas que se habitaron cerca de la escuela, entonces es mayor el grupo de alumnos que ingresó este año. En la escuela primaria tenemos de segundo grado a séptimo, hay desde primero, pero este año dio la casualidad que nadie está en primer grado. Sí, el año que viene, bueno, y está salita de 4 y 5, así que hermosa la vida de campo también, porque los chicos disfrutan de la naturaleza, disfrutan el recreo es otra cosa, sí demanda mucho trabajo porque uno tiene que preparar para todos los grados. Para este cargo de nivel inicial tienen una maestra itinerante de nivel inicial, que bueno, que va en la semana, ¿cuántos días? Tres veces a la semana, al principio estaban conmigo, después a partir de mayo viene el cargo para la maestra de nivel inicial, así que ella viene tres veces a la semana al CER y dos veces a otra escuela de campo, y a la semana siguiente se hace el cambio, dos veces al CER 265 y tres veces a la otra escuela de campo. Exacto, este cargo se comparte con la escuela de Galvez. Sí, con una escuela rural de Galvez, por eso es cargo itinerante, porque va tres veces a la semana a una escuela y dos a la otra, y a la semana siguiente es la inversa. También se han agregado horas de especialidades, que bueno, que el CER no contaba, solo contaba con educación física, ¿qué otras actividades se realizan este año? A partir de abril también logramos tener música, así que los chicos tienen música, al igual que todas las escuelas de acá, y bueno, educación física sí, tienen también dos veces a la semana, que ya lo tenían, y hace dos semanas atrás también se incorporó una maestra de tecnología, así que también tienen tecnología, al igual que todas las escuelas de acá. Exacto, una gestión muy importante, sobre todo de los supervisores de la zona, que reubican estas horas y le dan la posibilidad al CER de poder concretar estas actividades. Sí, realmente así yo agradezco de corazón a tanto a Alejandra Regiardo, como a Irene Nefen, que son las que se ocupan constantemente de las necesidades de las escuelas rurales, están constantemente viendo qué se necesita, qué es lo que hace falta, así que mil gracias para todos. En relación a lo que es el mantenimiento, se estuvieron haciendo trabajos, digamos, de cambio de revoque. Sí, la escuela necesitaba por ahí un poco de mantención también, porque como todo edificio antiguo, ya 83 años cumple la escuela, hay cosas que necesitaban una refracción o arreglo porque era necesario. Por ejemplo, había paredes donde estaba entrando la humedad, donde los revoques estaban un poco caídos, entonces en enero de este año vinieron los albañiles, picaron todo el revoque, volvieron a revocar, eso se dejó pintar, a principio de marzo empezaron con la pintura, así que se pintó todo el edificio por fuera, porque no alcanzó para hacerlo por dentro, todo es a beneficio, ahí se hace beneficio para todo, porque no hay otro ingreso, por ahí sí el FAE que ayuda un poco, pero es más lo que se necesita que lo que ingresa, entonces hasta que la escuela esté acomodada. Ahora tenemos la idea también, bueno, contándolo de antes, también el año pasado se terminó de poner en condiciones el galponcito ese que estaba venido abajo de hacía muchos años, necesitábamos hacer de nuevo la pared del lado oeste, se le cruzó hierro porque esa pared se estaba cayendo, se le hizo vereda del lado oeste también al galpón, se revocó todo, se puso revoque en los lugares donde hacía falta en las paredes que ya estaban revocadas, después se pintó todo el galpón, los chicos incluso hicieron un diseño con sus manitos, ahí vinieron los papás a ayudar, eso estuvo muy lindo porque los papás todos se pusieron a colaborar, porque llegó último momento y nos faltaban cosas, y se había terminado la plata que teníamos, así que todos se pusieron a colaborar, pintamos entre todos, se colocaron las cortinas, eso también es una cosa para valorar porque uno pide ayuda y realmente vienen, a pesar de que por ahí cada uno está con sus trabajos, porque son trabajos de tambo y están muy atados a sus trabajos los padres, vienen dentro de lo que pueden, vienen, bueno, y cooperadora que sigue siendo, digamos, lo máximo porque hay tres personas que van y vienen constantemente que son los que se encargan de todo, que los voy a nombrar porque vale la pena, porque hay que felicitarlos, uno es Juan Carlos Giacomino, el otro es Raúl Tricone y Sergio Giacomino, realmente son los que se ocupan de todo, y después, bueno, tenemos los vecinos que también nos dan una mano muchísimo en realidad, cada vez que necesitamos hacer algo, así que a Ricardo Estete también, que siempre me apoyó. Todos los vecinos, la gente de la zona. Todos, todos y los papás que se le pide ayuda y están. Vamos a arreglar también las veredas, porque las veredas están rotas, hay lugares donde ya crecen los yuyos, porque ya no existe por ahí la vereda. Lamentablemente, con una tormenta cayeron dos plantas grandes, que las raíces levantaron parte de esa vereda, entonces tenemos que hacer esos arreglos, tendríamos que terminar de pintar adentro, que la escuela también necesita mantención adentro, pero por el momento estamos contentos que solucionamos el paso de la humedad hacia adentro, con esto ya lo solucionamos. Para eso vamos a hacer una cena beneficio, se va a hacer el 29 de septiembre, así que todo aquel que quiera colaborar y venir a la cena, se hace a la manera de las higueritas, como siempre van a carnear, así que van a preparar el asado, los chorizos caseros, todo lo que sea, va a haber ensalada, postre helado, pan, lo único que va a estar aparte de la tarjeta es la bebida, pero lo demás está todo incluido. Exacto. ¿Qué valor va a tener esta tarjeta? 350 pesos. La tarjeta vale 350 pesos, como cualquier cena. Silvana, se hace no en el edificio escolar, sino que ustedes siempre tienen la colaboración de la gente de Hessler. Exacto. En el edificio escolar no nos podemos arriesgar a hacerlo por las inclemencias del tiempo, y además porque estuvimos averiguando con el tema de las carpas, y es muy costoso alquilar una carpa, entonces tendríamos que subir la tarjeta a un precio donde por ahí la gente no lo podría pagar. En cambio así sale un precio donde, como cualquier cena, donde es lógico que uno si va a comer por ahí te sale un poco más que en casa, pero es el valor de ir a comer a cualquier lugar. De esa manera no se encarece, pueden venir todo aquel que quiera venir, los exalumnos que están esperando también venir, ya se hace ahora el 29 de septiembre. Elegimos esa fecha porque el 27, la escuela de las Higueritas cumple los 83 años, entonces dijimos de hacerla, festejando el cumpleaños de la escuela, en el mismo mes de septiembre. Así que esperamos tener la colaboración de todos, es un precio módico, va a haber sorteos, porque el sorteo esta vez lo vamos a hacer incluido con la tarjeta, cada tarjeta va a tener un número, y se van a hacer los sorteos con los números de la tarjeta. Va a actuar también Super León, es el grupo que viene a tocar, va a ser con Trasnoche, todo, así que bueno, esperamos la colaboración de la gente, y siempre se hizo en Hesler, porque también es Picati el que dona el salón, el espacio para que nosotros lo podamos hacer ahí, porque también si no tendríamos que subir el costo de la tarjeta, sí tendríamos que pagar un alquiler, por eso se hace en Hesler, nada más que por eso. Ya están vendiendo las tarjetas a cualquier integrante de la comisión de la asociación cooperadora, ¿cómo se pueden contactar? Sí, las tarjetas justamente las tengo que ir a buscar ahora, así que quien quiera, o puede ser con la escuela, con cualquier integrante de la cooperadora de los que nombré, Juan Carlos Giacomino, Raúl Tricone, o Sergio, o cualquiera de los padres también, de los chicos que van a tener tarjetas, yo después voy a pasar los números de teléfono, porque por ahí también es necesario los números de teléfono, para que se puedan contactar. Exacto, bueno, toda la expectativa entonces, porque para ustedes también es un beneficio importante que la gente asista a esta cena. Sí, realmente porque, bueno, tuvimos la gracia que todos los años, yo agradezco de corazón, porque digo siempre, todos los vecinos colaboran, todos los años recibimos donado la vaca, para hacer la carneada, porque se hace a nivel higuerita, digo, con la carneada y todo casero. Siempre hemos tenido el apoyo de un montón de gente, tanto para colaborar allá, porque tanto los mozos, como la gente que viene a asar, como la gente que está ayudándonos con las ensaladas, con el pan, con una cosa, la otra, es toda gente que viene de corazón, que lo hace de corazón, porque hay que valorar mucho eso hoy en día, y agradecérselo a la gente, que ese apoyo se necesita, hoy para un beneficio se necesita, porque si no, el costo de la tarjeta debiera ser mucho más alto. Bien, entonces recordamos, el 29 de septiembre. 29 de septiembre a las 21 y 30 horas.